Música Bienvenidos un día más al canal el vídeo de hoy es para enseñaros otra casa de de kits de punto de cruz en este caso es la casa que es una casa inglesa y con la que yo pues bueno he tenido una pequeña mala experiencia ¿por qué os digo esto? porque las que me seguís desde hace mucho tiempo habéis visto que tengo un cuadro que se llama Alice, que es una preciosidad que yo esta casa la conocí gracias a una chica que se llama Nikki Craft que sigo su canal y ya sabéis llega un día te enseña una cosa y dices va voy a echar un vistazo y empiezas a echar un vistazo en la página y te empiezan a gustar cosas no es muy de mi estilo tengo que decirlo no es una casa que sea muy del estilo que me gustan a mí pero siempre hay algo con lo que picas y entonces vi a Alicia en el País de las Maravillas me encantó y dije ay este lo quiero hacer tal me lo compré cuando yo me lo compré ellos no hacían no hacían solo hacían kits no hacían PDF ni nada de esto pero con el tiempo pues claro han ido evolucionando y y hacían PDF bueno entonces yo los llamé no sé si fue el año pasado hace dos años creo que fue hace dos años bueno les dije que yo había comprado el de Alice les enseñé factura todo el rollo y tal y que si me podían pasar la copia en PDF me dijeron que no que si quería la copia en PDF que lo volviera a comprar pero en PDF y que queréis que os diga me pareció fatal porque no valen o sea no valen cuatro duros estos kits estos kits son caros todo hay que decirlo y dices a ver te lo he comprado solamente te estoy pidiendo la copia en digital para hacerlo no 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 que si quería la copia en digital que me lo volviera a comprar íntegro o sea me tengo que comprar todo el kit no me pueden mandar la copia en digital bueno pues yo allí ya que queréis que os diga dije pues hijo mío yo no me voy a gastar porque valía 90 euros me parece que era eso o sea es que no me va a sobrar hilo me va a sobrar que lo puedo utilizar para otras cosas sí pero es que no me voy a gastar eso por tener una copia digital a ver que es con una copia digital no vale un duro como aquel que dice que es que encima si ya la has comprado pues hombre ten la diferencia hacia el cliente creo creo pero oye conmigo ya lo tuvieron claro pues vale pues yo también lo tengo claro no hay más que hablar pero yo ya cuando dice eso yo ya tenía dos que bueno tres el de Alicia este que me lo regalaron que es un caballo una cabeza de caballo que me gusta un montón y este que sí que este bueno ya sabéis que yo y los felinos están son todos de K1 18 porque en aquella época a mí me daba por el me dio por el por la ida 18 y todo lo hacía en la ida 18 y lo único que te dice es que tiene hilos de MC tela de MC y una aguja el el gráfico en blanco y negro con los símbolos y las instrucciones bueno y te dice donde están ellos deben tener tienda física eh tienen que poner el teléfono y te pone que está en Estados oye en Estados Unidos en Inglaterra en Chessystone entonces eh tiene 90 colores 224 por 231 no es no es pequeño eh y lo puedes hacer en 14 en 18 en 25 y os te dan las tres opciones tú luego eliges la que quieras y vale un precio distinto claro entonces pues bueno esta es la casa de Gekogus que en fin pues esto es lo que me pasó a mí yo os lo cuento todo lo bueno lo malo y lo menos bueno y bueno algún día pues este seguro que lo haré este me igual tardo más en hacerlo pero esto es para cuando me jubile ya lo sabéis yo me estoy preparando la jubilación ya eh es así eh que espero llegar pero bueno esto de esto de hacer cosas a futuro pues es un poco arriesgado pero bueno entonces de esta casa pues ya os digo se cose bien porque yo la list la empecé habréis visto algún vídeo por ahí hice me parece que un folio no hice más porque luego ya cambia por otros que es lo que pasa cuando nos nos metemos en la cabeza 50 y la madre que queremos hacer y vamos dejando unos vamos dejando otros vamos que se ha quedado allí que bueno algún día lo cogeré porque hay que cogerlo en papel y yo me he vuelto comodona y me gusta tener la tablet y ampliar el gráfico y hacer lo que me dé la gana con el gráfico soy más de digital que de papel que en fin que que tendré que volver al papel me lo tendré que plantear como como esto entonces pues eso eh todos estos que os he ido enseñando a lo largo de estos vídeos son todos en papel o sea no hay ninguno de o sea que estos me los tendré que hacer como al antiguo sanza me tendré que rebobinar a mí misma y acordarme como lo hacía cuando era en papel porque sí que es verdad que tenía hasta un atril especial tenía un no sé qué todo eso lo recogí en su día cuando empecé con lo digital y vi que ya no cogía casi copias en papel lo recogí y lo tendré que sacar de la caja donde lo recogí y ponérmelo otra vez allí y a bueno a echarle de horas porque esto es así el digital vas más rápido y el papel pues vas pues eso a ritmo así que nada este es el vídeo que os quería mostrar hoy de mis solo tengo tres pero bueno os digo mi experiencia con la casa Gecko Gus y nos vemos en el próximo chao chao Gracias por ver el video.